¡Vala! ¡Vala! ¡Qué raro se me hace tener ese sitio limpio, tío! Ya no estaba limpio ¡Oli! ¿Qué tal? ¡Oh, pues! Buen provecho Antes te dije buen provecho, es verdad Porque supuse que ibas a comer Puesta sea leve la limpieza, pues Pongo una clima Vale ¡Ah! Vale Vale ¡Ojo al disparar! ¡Nueva ubicación! Capturado en punto caliente ¡Vale! 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 Outro Bueno Ahora es la primera up Confirmando que tiene puntos al frente. UOV de respuesta aliado en posición. Cambio descargador. UOV de respuesta hostil encima. Nueva zona objetivo. Moveos al punto caliente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por esa raidita. ¿Qué tal? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah, che, for el follow! ¿Dónde es mierda? ¡Ah, coño! Estaba ahí dentro. ¡Sí! Espérate. ¡Ayuda, compañeros! ¡Aseguradlo! El punto caliente se ha trasladado. ¡Aseguradlo! ¡Me acerca un guito los til! ¡Sesenta segundos! ¡Aseguradlo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Toca morir por el objetivo! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no se ha comido la...? ¡Suscríbete! 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 a la puta partida porque la gente parece que no sabe cómo funciona esta huella, pero bueno. ¡Wow! Tremenda rotura de muñecas tienen que tener.